Juan Ramón Quintana, sociólogo, ex militar, uno de los hombres de confianza del presidente, le sigamos diciendo al presidente Evo Morales en Bolivia, el máximo referente de la corriente de izquierda hacia el interior del MAS, volvió a hablar con José Schulman. Bien, bueno, estamos con un amigo, con un compañero, con un estudioso, militante de la causa de la patria grande, reside en Bolivia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Ramón? Qué gusto volver a tenerte aquí en Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Muchas gracias, José, a ti, y felicitar al equipo que dirige Libres Las Queremos. Bueno, siempre atento al debate que ustedes están generando en ese importantísimo espacio de liberación. Así que, bueno, yo te diría que en principio estoy cada vez más reconfortado por los acontecimientos de resistencia, las acciones, las respuestas de resistencia del pueblo argentino. Creo que los dos últimos movimientos masivos multitudinarios como que nos renuevan la esperanza de que Argentina no va a caer en las tentaciones a las que mi ley está tratando de llevar a ese pueblo combativo. La marcha de las universidades públicas creo que ha tenido una resonancia de gran alcance, no solamente para Argentina, sino para América Latina. Y, por supuesto, la marcha también, la última huelga, la marcha del primero de mayo y la huelga, el paro, el paro general convocado por la CGT y otras entidades obreras, organizaciones obreras, también ha tenido un impacto fuertísimo. Lo que he visto es que la reacción, digamos, del gobierno ya no tiene la eficacia que tenía al principio, el efecto demostrativo de tratar de capturar, ¿no es cierto?, la agenda pública, tratar de desviar esto. Creo que cada día el gobierno de mi ley está más débil y eso, bueno, como te digo, nos reconforta, no solamente a mí, a los bolivianos, al movimiento progresista en Bolivia, y eso tiene, obviamente, un efecto, digamos, favorable en el estado de ánimo de las fuerzas progresistas en América Latina. Todos sabemos que Argentina no es un caso perdido, por el contrario, es un campo de lucha, es un campo de resistencia, y eso, felicitar a todos los compañeros y compañeras que han tomado la decisión de hacerle frente a esta desmesura anarcocapitalista, esta que es básicamente la caricatura, diríamos, de los intereses que se esconden detrás de esta fórmula, mi ley. Cada vez se esconden menos. Cada vez se esconden menos, sí. Aparecen los CEOs, los... Así es. No, de un modo, pocas veces vistas. Nos interesa también seguir de cerca la situación política en Bolivia. Hemos visto su actitud, que consideramos muy, muy digna, en cuanto al conflicto, en cuanto al genocidio de Israel sobre Palestina. Eso nos pareció muy bien. Bueno, pero bueno, queríamos conocer cómo están las discusiones. También hemos visto que hubo marchas, que hubo acciones populares, que hay debates. Creo que son muy interesantes para todos, ¿no? A ver, en el caso boliviano, José, desafortunadamente estamos enfrentando, diríamos, un escenario muy complejo. Tremendamente, digamos, difícil para lo que fue esos 14 años, diríamos, gloriosos del gobierno de Evo, que permitió prácticamente quebrar, diríamos, las inercias históricas, que permitió modificar, de alguna manera, esas placas tectónicas que se creía que eran inmutables, ¿no? Como la desigualdad, la inclusión de los pueblos indígenas, el ejercicio de los derechos, la redistribución de la riqueza, la nacionalización de los recursos naturales. Creo que, en perspectiva de tiempo, en las próximas décadas, esos 14 años del gobierno de Evo se van a mirar de una manera distinta a la que se está mirando hoy día, ¿no? Bueno, pero lo que te decía más en el campo político, creo que hay más un exceso de un debate, diríamos, poco productivo, un debate más bien como que atrapado en querellas, diríamos, poco constructivas, poco creativas, pero en términos muy generales, digamos, cuestionables, ¿no? Cuestionables para el imperativo que requieren nuestros países, que es más bien tomar posiciones acerca de lo que está ocurriendo en el mundo, acerca de lo que, acerca de esta dinámica, digamos, del capitalismo global, que está generando una conflictividad global extremadamente preocupante, como la de querer naturalizar el genocidio, no solamente en Gaza, sino también en países del África, en el Asia, en el Medio Oriente. Esta tendencia, diríamos, absurda, delirante, de este proyecto global capitalista, imperialista, diríamos, ¿no?, que está poniendo contra la pared a la humanidad. Y entonces creo que este contexto es el que exige más bien posiciones político-ideológicas muy diáfanas para tratar no solamente salvar cada una de nuestras patrias, a nuestras sociedades, sino a la humanidad. Creo que se pierde la perspectiva, digamos, de la querella provinciana frente a los grandes desafíos globales, la amenaza de esta ofensiva, ¿no es cierto?, este fantasma neofascista que está recorriendo distintos lugares del mundo, pero particularmente en América Latina, no está siendo respondida, digamos, ni con la fuerza ni con la lucidez con la que se debería responder a esta amenaza prácticamente para las democracias. El hecho de que las democracias hoy día estén cada día más torpedeadas, más erosionadas, por distintas estrategias, digamos, de captura política, como el lawfare, o los golpes de Estado blandos, o las operaciones encubiertas, esta presencia tan perturbadora del comando sur contra nuestros pueblos en América Latina, ¿no es cierto?, estas voces de arrogancia imperial que tratan de imponer su agenda por encima de los intereses de los pueblos, desde Washington y el comando sur, es decir, estos que son temas, diríamos, transversales para la estabilidad, para la paz, para la construcción de un nuevo orden internacional, pareciera que preocupan menos que, digamos, estas disputas políticas que nos están ocupando mucho tiempo y que están desocupando la agenda, diríamos, estratégica y estructural para la sobrevivencia de la humanidad? Perdón. No, estaba pensando que muchos coinciden en que las discusiones al interior del gobierno del frente de todos terminaron siendo uno de los factores principales del debilitamiento, ¿no? Y una discusión que se fue alejando cada vez más de los problemas reales del pueblo hasta alejarnos, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de discusión, de distancia que hay hoy en el movimiento popular boliviano? ¿Qué exactamente es lo que divide posiciones o diferencias? Posiciones, ¿no? Sí. Yo creo que básicamente en el caso de Bolivia hay una disputa aparentemente irreconciliable entre la posición del gobierno liderizada por Luis Arce Catacora y obviamente su equipo político y la posición, digamos, genuina, más bien del movimiento del socialismo por la soberanía de los pueblos que lidera Evo Morales. Aquí lo que está ocurriendo en Bolivia es, digamos, un fenómeno bastante insólito, como el de, digamos, propiciar un protagonismo político por encima de las decisiones populares, ¿no? Y esa es la conducta del gobierno de Arce, esta intención casi obsesiva, diríamos, de tratar de capturar liderazgos pseudo-democráticos, tengo que decirlo así, pseudo-democráticos, de organizaciones sociales para tratar de alinear y construir un bloque. Un bloque aparentemente popular, pero que tiene una, digamos, que tiene una falla geológica, hablando políticamente, y es que un bloque popular nacional en Bolivia no puede estar dirigido por alguien de la clase media que no ha tenido, ¿no es cierto?, un legado de luchas populares, de resistencia, de militancia, digamos, ¿no es cierto?, revolucionaria. Entonces, aquí hay, por supuesto, la contradicción de fondo, y por lo tanto, hay toda una voluntad política de sobreponerse, digamos, a un bloque popular que tiene, por supuesto, una tradición de resistencia y de lucha. Y eso, en términos muy simples, se llama impostura política. Y entonces, el presidente Arce, lo que está tratando de hacer es lograr, es tratar de construir un liderazgo, ¿no es cierto?, político, por encima de las organizaciones sociales, en su pretendido deseo de llegar a las elecciones del 2025 para ser reelegido, ¿no? Yo creo que una segunda contradicción de fondo que carga el proyecto de Arce es que esta idea, este proyecto arcista, podríamos decir, quería cabalgar sobre el mito de un proyecto, de un diseño de política económica que había impulsado el desarrollo, el crecimiento y la redistribución en Bolivia. Desafortunadamente, ese mito se ha hecho pedazos, porque hoy día en Bolivia estamos enfrentando una, yo diría una preocupante crisis económica, que está de alguna manera ahí evidenciada por la falta de dólares, la falta de reactivación económica, un proyecto de industrialización que no avanza, una caída en la inversión pública, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una segunda gran contradicción. Y la tercera es la de tratar de construir un liderazgo sin contenido ideológico. El presidente Arce ha sido un funcionario del Banco Central durante el neoliberalismo y obviamente ha sido un funcionario burocrático del gobierno de Evo, que no ha cultivado desde ninguna perspectiva, digamos, una línea ideológica, ¿no? Lo que tiene es más una suerte, diríamos, de discurso de plaza, ¿no? Un discurso, digamos, de la vieja testera política que apela a ideas peregrinas de lucha contra el imperialismo, el capitalismo, etcétera, etcétera, pero que no tiene nada que ver con una interpretación, digamos, de este fenómeno, no solamente nacional, sino global. Por lo tanto, el presidente Arce carece de una formación ideológica consistente con, yo diría, este imperativo que hoy día se exige en la sociedad boliviana. Durante 14 años se ha trabajado colectivamente para construir un escudo, un cierto político ideológico que nos haga inmunes a la agresión imperial, a la, diríamos, al arraigo de este viejo capitalismo de guerra y de saqueo, o también un escudo anticolonial que permita mirarnos como iguales y no como lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, son estas tres contradicciones de fondo que están impidiendo cristalizar, digamos, un liderazgo político creíble, un liderazgo político, digamos, reelectoralista del presidente Arce. Me temo que son más sus, digamos, sus deseos, su voluntad de querer, ¿cierto?, reelegirse, que de construir un proyecto reelectoral. De hecho, digamos, una cuarta contradicción, si podríamos agregar casi como pie de página, es que no tiene ni programa. El presidente Arce está dirigiendo un gobierno errático, sin horizonte, sin proyecto, sin futuro. Está, yo diría, como que, como esos boxeadores, ¿no es cierto?, en una noche muy oscura tratando de golpear lo que se aparezca. Y entonces, en ese contexto, el país está sumergido en una enorme incertidumbre. Entonces, tienes un escenario de incertidumbre, de contradicciones, de voluntarismo político, ¿no?, cuando el país exige certezas, exige un proyecto programático de transformación del Estado, exige una capacidad de gestión y del liderazgo efectivo de la gestión, y lo mínimo que exige el gobierno, la sociedad, es darle continuidad al proyecto del proceso de cambio del 2006 al 2019. De hecho, no se han revertido aún, ¿no es cierto?, los efectos perversos del, de la pandemia, del golpe de Estado, y, por lo tanto, no hay como un quiebre, es decir, en Bolivia no se ha producido un quiebre entre la dictadura de la señora Áñez, que ha durado la pesadilla de un año, ¿no es cierto?, y el gobierno, el gobierno de Arce. Uno creía que con el gobierno de Arce iba a haber un parteaguas, y por lo tanto iba a retomar, diríamos, la dinámica económica, política y ideológica de los 14 años. Todo lo contrario, lo que ha hecho Arce ha sido prácticamente patrimonializar esta acumulación histórica de los 14 años y tratar de usarla al servicio de sus aspiraciones más personales y de grupo, digamos, ¿no? Estamos hablando con Juan Ramón Quintana, él fue varias veces ministro del gobierno de Evo, estuvo casi, no, casi no, todo el año del golpe de Estado asilado en la Embajada de México. Hemos leído en las tesis del último Congreso del Instrumento Político Más, una consigna muy contundente y llamativa, es recuperar la revolución para salvar la patria, si no me equivoco, si no me confundo en la memoria. ¿Cuáles serían las iniciativas prácticas políticas de estos meses que vienen para cumplir ese objetivo del Congreso del Instrumento Político? Bueno, primero que nada, yo creo que tiene que dirimirse esta querella entre este proyecto voluntarista de continuidad del gobierno de Arce que pretende, digamos, establecer un bloque paralelo al instrumento político, ¿no? Creo que el primer escenario que tiene que disiparse es este. Yo creo, digamos, a partir de lo que está ocurriendo en las organizaciones sociales, en las bases, en la comunidad, yo creo que va a... este dilema, ¿no? Estará despejado en tres o cuatro meses, espero que sea favorable, diríamos, al proyecto genuino del instrumento político y a un liderazgo emancipador, nacional, popular, indígena, obrero, campesino, del compañero Evo. Por supuesto, tengo que... Tengo que esperar que eso se produzca porque de lo contrario, si continuamos en este camino de un arcismo, digamos, que con pretensión re-electoral, el país desafortunadamente va a ingresar en una fase de confrontación muy difícil porque tendremos prácticamente como, digamos, como tres bloques en pugna. El instrumento político a la cabeza de Evo, el, digamos, un bloque, ¿no?, paralelo, segmentado, prevandalizado, liberalizado por Arce, ¿no es cierto?, y la de una derecha voraz que tiene unas ganas y unos apetitos parecidos a los de Milley para capturar el Estado y, obviamente, destruirlo a imagen y semejanza de sus patrones del norte. Por lo tanto, vamos a tener... Ese escenario podría producirse en caso de que no se dirima inteligentemente esta querella entre Evo y Arce, ¿no? Ahora bien, superado, digamos, esa... superada es... superado este dilema, lo que corresponde, yo diría, es transitar hacia una... hacia un nuevo momento político en el país. Y ese momento político tiene que restablecer, restaurar un liderazgo indígena popular en este bloque, ¿no? Porque eso es lo que corresponde, José, lo que corresponde es que este caudal, este torrente, ¿no es cierto?, político del movimiento popular indígena esté liderizado por un indígena, por un... por un caudillo, si tú quieres, indígena popular. No puede ser de otra manera, porque de otra manera sería una anomalía. Estaríamos repitiendo la vieja ecuación política en Bolivia de lo que se llamó el pacto militar campesino, ¿no es cierto?, y por lo tanto una degradación, un deterioro de las condiciones políticas para avanzar en el país. no hemos cumplido un conjunto de tareas históricas por la interrupción del golpe, por lo tanto está pendiente desarrollar esta agenda de las tareas pendientes, no solamente para el país, sino también como una contribución a la región. Yo creo que Bolivia durante 14 años junto a otros presidentes, Correa, Lula, Chávez, etcétera, etcétera, se convirtieron prácticamente un gran proyecto ¿no es cierto?, de resistencia y de integración frente a la agresión imperial y por eso es que hubo progresos también en la calidad de vida de la sociedad. Entonces, una de las tareas que tiene este movimiento, diríamos, este segundo momento, ¿no es cierto?, es el de restablecer las condiciones de la integración regional de reencaminar el gran proyecto de la integración económica, política que nos debemos como región, ¿no es cierto?, y de contener esta ofensiva imperial tan agresiva que está llevando a cabo el Comando Sur por encargo del Pentágono y del Departamento de Estado para tratar de aislar a América Latina de esta dinámica global de integración y de multipolaridad. Entonces, América Latina no puede darse el lujo de abandonar, diríamos, este momento histórico en el que se democratiza finalmente las relaciones internacionales, pero para lo interno, para recuperar, digamos, esto que acabas de mencionar, recuperar la revolución democrática y cultural para salvar la patria, es que necesitamos dar saltos cualitativos en términos de la consolidación del Estado plurinacional vinculado al dominio pleno de los recursos naturales, al impulso del desarrollo industrializador, tenemos que restablecer la dinámica y el crecimiento económico, el mercado interno, tenemos que retomar los grandes proyectos de desarrollo energético, de integración subregional, de, digamos, de transición energética en el que Bolivia tiene un gran papel y un gran lugar fundamentalmente para la región, pero además estamos hablando en términos de fortalecimiento del Estado plurinacional. altos